Sin embargo, ha llegado una de las partes favoritas y es que es momento de conocer el reto y el juego que hoy pondrá a prueba las habilidades físicas de cada uno de estos chicos, así que hoy vamos a jugar con lo bien. La vez anterior, Casey y José David fueron muy buenos en esta ocasión, así que vamos a verlos. Ya están sin zapatos cada uno de ellos. Hoy ha practicado con el pie un poquito José David, lo vi ahí memorizándose un poco las piezas. No, lo que sí estoy haciendo es estirando porque ya es cuestión de la edad. Ok, el juego es ponlo bien, como ustedes ya lo sabrán, habrá un cronómetro para ver quién de ellos logra llegar al final de esta carrera, se podría decir, en menos tiempo posible. Les recuerdo las instrucciones, no tienen que quedar como pensando un poco, sino que es de un solo, hacer el brinco de un solo para que en realidad vamos si lo hacen bien. Yo tengo que estar pendiente y que los chicos en pantalla también me ayuden para que no se equivoquen con respecto a sus manos y vamos a ver quién lo realiza primero en menos tiempo. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Estamos por allá, pues. ¿En ese orden? ¿Catherine? Bueno. Ok, Catherine, entonces se pone en fila, me avisan cuando, si están listos con el tiempo para ver. Catherine, ¿cómo te fue la vez anterior? ¿Cómo te sentías ahora? No, no, me fue mal. Me fue bien, sí. No, ella lo hizo bien. Lo que pasa es que el hecho de no pensar, a veces es el que nos puede traicionar. Ah, quiero destacar algo, en la última parte, en la última parte hay dos manos derechas, entonces automáticamente que tomen la del centro como la izquierda, para que en este caso no se vayan a confundir porque hubo una complicación así. Uy, la vez anterior, entonces, Catherine, ya sabes, recordá que no puedes pensar, tenés que hacerlo de un solo, sin detenerte, ¿ok? Entonces, vamos a ver si comenzamos ya en tres, dos, uno, Catherine, corre tiempo. Cuidado, cuidado. Vamos, 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 mano derecha, mano izquierda, ahí, Catherine. Ahí, ya se equivocó. Fuera, fuera. Vamos, Casey, Casey. Ay, no, yo siento que hoy sí me voy a ir más tarde. Arregle ahí antes de empezar, ok. Ok, 11 segundos, Catherine, 11 segundos en pantalla, pero no llegaste. Pasando llegó, Catherine. A la mitad. Vamos a ver, hasta ahí. Vamos, Casey, si lo hace en menos tiempo y si lo va a completar en tres, dos, uno. Dos pies, una mano, una mano. Ya, súper buena. Vamos a ver, antes, antes de hacer lo de Astrid. Casey, no sé qué le pasa, la vez anterior lo hizo bien. Es un poco incómoda porque esta cosa me canto por la parte, pero vamos a ver cómo nos va. En tres, dos, uno, vamos a ver. Vamos a ver si lo pone bien, si no se desliza. Astrid también, no piensa, está bien, no se cae, dos pies, una mano, y se pierde. Vamos, José David, no sé qué les está pasando a las chicas porque lo estaban haciendo bien. Tienes la oportunidad. Tres, dos, uno. No puedes pensar, no puedes pensar. No. Tienes que hacerlo bien, dos pies, una mano. Va José David, concentrado, se equivocó de mano. Vamos de nuevo, Catherine. Vamos de nuevo, Catherine. Tengo que estar viendo. Pero llegué más dejo, ¿verdad? Vamos. Tres, dos, uno. Y el tiempo. Vamos a ver. Ah, ok, están preparando, están preparando. Ok, vamos a ver. Sí, estoy aquí. Ahí José David se equivocó, puso mano derecha y era mano izquierda. Vamos a comenzar desde cero en Medisa Productions. Era el ensayo, era el ensayo, era el ensayo. Era el ensayo, para que calentaran. Recuerden de poner la mano correcta. Si no llego más allá que la... Vamos a ver, ponlo bien a la cuenta de tres, dos, uno. Vamos con tiempo, Catherine. Dos manos, dos pies, una mano. No, puso para la mano. Catherine me está destrozando el camino. Vamos, Catherine. No, no, ya estuvo, Catherine. Ya estuvo, eh. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Llegó hasta la cuarta fila, Catherine. ¿Cuarta? No, la tercera, creo. Pero tengo el rastro ahí. Vamos a ver, Casey. A la cuenta de tres, dos, uno, ponlo bien. Dos pies, avanza la segunda. Eso, eso, eso. No, se equivocó. Puso la derecha. No, 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 no. Es la izquierda. Es la izquierda. Producción, ¿qué dice? Se está diciendo Memo. Bueno, Memo dice que la viva que se equivocó. ¿Puso la mano derecha? Esa era y puso la otra. ¿En serio? Vamos, vamos, vamos. Solo la segunda. Vamos, vamos, vamos. Oigan, que él es fácil, José David. Vamos así. Qué bien hasta aquí. A ponerlo bien, a ponerlo bien. Era la práctica. A la cuenta de tres, dos, uno. Vamos a ver. Y la otra lleva hasta ahí. Ahí, en la segunda me están confundiendo. ¡Muy lento! ¡No! Están poniendo los dos pies. Vamos, repito. Vamos, José David. Ok. Vamos a acomodarte un poquito acá. Vamos a acomodarte un poquito acá. Ok. Y lo más difícil me hizo, ¿verdad? José David. ¿Voy ya? A la cuenta de tres, tres, dos, uno. Ponla bien. Vamos a ver. José David va concentrado. Va viendo. José David, ya te equivoqué. A memorizar. ¡No te equivoqué! Vaya, la de concentrado. Aquí, aquí, aquí. Oigan, ¿qué les pasa? Sí, sí, está muy difícil. No, está igual. Está igual que la dejo canción. Vamos a ver. En serio. Ponla bien. A la cuenta de tres, dos, uno. José David va ganando. Es el que ha avanzado más. Katherine, trata de no apresurarte tanto para que no te equivoques. Es que se atira usted. Se va atinando. Vamos a ver, Katherine. Eso, Katherine, eso, Katherine. Vamos, Katherine. Vamos, Katherine. Perdió, perdió. Puso la mano. Katherine, puso la mano. ¿Llegaste de aquí, Katherine? Aquí. Me empató. No, porque ahí se equivocó. Puso la mano. No, si esta es la otra mano. Si, llegamos igual. ¿Dónde te llego? A ti. Hasta ahí va. Vamos, vamos. Entonces sigue. Ya nos contaron en producción. Ahí está el seis. Vamos, ¿quién sigue? Casey, ¿verdad? Esta es la decisiva. Esta es la decisiva. Vamos a ver. A la cuenta de tres, dos, uno. Casey, ponlo bien. Ponlo bien, Casey. Eso, Casey. Eso, Casey. Lento y tranquilo. Vamos a ver. Eso, Casey. Estás abajo, Casey. Que nada que detenga, Casey. Se equivocó. No, pero cayó con las manos correctas. No, 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 van ahí. Sí, muy bien. Dale, vamos. Vamos, Casey. Vamos, Casey. Casey, te equivocó. Seguí. Llevo hasta acá. Llevo hasta acá. Eran dos manos. Pero vas a avanzar, Casey. Va ganando Casey. Vamos, Astrid. A la cuenta de... Y en 13 segundos. Vamos a ver, Astrid. En 13, va. A la cuenta de tres, dos, uno. Ponlo bien, Astrid. Vamos a ver. Bien, Astrid. Vamos bien. Va a la tercera, Astrid. Va a la cuarta con los dos pies. Va a la cuarta con un pie. Va a la sexta con dos pies. Vamos, hermano. Va a la séptima. Va a la octava. Estaba de la lenta. No, pero... Astrid se equivocó en la octava. Son dos manos. Uy, ese quedó igual. En la octava. No, no, no. Es que ese octavo, qué raro. Pero hay que hacerlo rápido. Sí. Ay, es acá. Vamos, David. Tal vez puede pasar. Ay, me está yendo la voz. En la octava. Vamos, David. Perdón. 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 Ey, pero que no me hable porque me ha desconcertado. Uno, dos, diez. No lo desconsente. No lo desconsente. O sea, David. Dos manos, una vez. Avanza. Sigue. La mano correcta. Dos manos. ¡No! 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 Dos manos. ¿Qué hice yo? Puchiste los dos pies. Los dos manos. Vamos a ver, ¿quién sigue? Yo. ¿Lo hizo en menos segundos, José David? José David. Diez segundos, llegó hasta esa parte que es la que todo les está complicando. Para poder ganar tengo que esperar. ¡Vaya, Caterin! Caterin. Solo, por favor, Caterin, no te caigas. Última ronda. No sé por qué es que siento muy liso. Que estás deslizando. Es que vos te tiras así. Se tira de frente. Vamos. Con cuidado, Caterin. Con cuidado. Dos, uno, ponlo bien. Avanza a la primera. Avanza a la segunda. En la tercera. Carro, 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 carro. Dos pies. Puché dos manos. Llega. Eso. ¡Vamos, Caterin! ¡Ay, hombre! Hasta acá. La misma. La misma. En la misma. Vamos, Caterin. No, no. Hizo una más. ¿Puedo y sientas que así no voy a pasar? ¿Y con cuántos segundos? Ya llegaste. Ya llegaste hasta la vuelta. ¿Cuánto siento que voy a quedar menos, mami? Tenés que hacerlo. Vamos a ver. Ay, casi me quiero la... Tiempo en cero. Tres, dos, uno. Ponlo bien. Avanza. Sigue dos manos, Caterin, tomate tu tiempo. Tranquila, Caterin. Ya se sabe de memoria el camino, Caterin. Ya se sabe de memoria el camino. Viene la difícil. ¡Ahí está! ¡Vamos, Caterin! ¡Vamos, Caterin! ¡Ay, hombre, Caterin! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó! ¡No! ¡No, lo puso mal, pues! ¡Llega acá! Lo último no lo hizo bien, vos. Pero llegó en el octavo. Pero arreglada ahí, ¿eh? Bueno, Caterin. Arreglada ahí. Arreglada ahí, por favor. No creo que vaya a llegar. ¿Quién va ganando? Pero arreglada. Que si va ganando, porque es la que más le va a llegar. Lo hizo primero con los segundos. Pero José David le hizo el 10 en la baja anterior. Ah, pero le hizo el 10. Ah, ok. Ok. ¿En cuánto lo hizo? Ya viste cómo está la parte final. Dale, Asti. A la cuenta de tres. No quiero ni llegar a la mano. Vamos, dale, dale. Ponlo bien, Asti. ¡Carro, carro, carro! Va a la tercera. Avanza la cuarta con los dos pies. Avanza la quinta con un pie de dos manos. ¡Certiós! ¡Sí, sí, sí! Ok, José David, es tu turno. Tienes que hacerlo bien. Ok. Ya te lo sabré. Me regaló. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Inés! ¡Hola! 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 Me lo estás desconcentrando, José David. José David. José David. ¡No, José David! ¡No, José David! ¡Tú! ¡Ahí está! ¡12 segundos! ¡No! ¡Que igual que yo! ¡Que igual que yo! ¡No! Yo llegué, yo terminé. Entonces yo también terminé. ¡Qué difícil! No, Casey puso los dos pies aquí, ¿ves? ¡No! Yo no puse el derecho. Sí, yo no puse el derecho. Es cierto, Casey se quedó hasta porque no se puse. ¡Exacto! Vamos a darle el punto. ¡Mira el pie a donde salió volando! A José David. Vamos a darle el punto porque terminó y lo hizo en menos segundos. Ahora bien, yo entiendo la parte de Katherine que dice que no lo pone de un solo, pero yo creo que cuesta, ¿no? Es que no se puede. No, no se puede solo. No, no se puede solo, ¿un solo? ¿Las tres? Ok. No se puede hacer movimiento. Ok, entonces, vamos a ver que dice producción, ¿quién gana entonces el juego? ¿El que terminó? ¡Uuuuuh! ¡Oce David! ¡Oce David! ¡Oce David! ¡No! ¡Eso es el ganador! ¡Agradezco! ¡En 12 segundos! Casey lo hizo en 10, pero es que no terminó. ¡No terminó! ¡Miren! Les digo, en 10 se había aprendido esto. Así que... ¡Ya va a ver la GoPro lo que está haciendo! Bueno, oce David, así que vos sos el ganador de este juego. ¿Lo pusiste bien? ¿Oce David lo pone bien? Sí, para que vea. Para que vea. Bueno, chicos, ya después de haber terminado...